¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa de Spider-Man. Pero antes vamos a ver estos juguetes de la nueva película Spider-Man de Regreso a Casa. Este nuevo traje del Hombre Araña trae unos gadgets muy interesantes. Sí, Tony Stark me ayudó a diseñarlo. ¡Wow! ¡Tiene una especie de alas de telarañas! Creo que en esta película lo vamos a ver volar un poco. ¡Mira! ¡Es realmente impresionante su traje! Voy a detener a esos ladrones de cajeros. En esta peli Iron Man es el mentor de Spider-Man. A ver que esté prendido. Vamos a presionar su cuello. ¡Uh! ¡Se cierran sus ojos! Los efectos de sonido son como de aventar telarañas. ¡Bum! Dice que va a llegar tarde a clases. Tengo dos horas para ser Spider-Man antes que Aunt May se vuelva. Sí, ya viene la tía May. ¡Lip Wings! ¡Activado! ¡Es muy genial! ¡Es suficiente para mí para parar al vulture! El buitre es su enemigo. ¡Me encanta este mask! ¡Me ayuda a enfocar mi sensación de Spider-Sense! ¿Cómo te gusta mi nueva trama? Sí, yo y Iron Man lo construimos. ¡Nos presume su nuevo traje! En esta película, Peter Parker tiene que compatibilizar ser Spider-Man y estudiante de secundaria. Sí, no es nada fácil. Aviento telarañas y estudio química. ¿Alguien aquí me entiende? Ya me imagino que no es nada fácil, Spidey. Ok, vamos con el villano de esta película. ¡El buitre! ¡Se ve espeluznante! ¿Dónde está ese de las medias rojas? Sí, creo que se refiere a Spider-Man. A ver, presionemos su cinturón. Oye, me sacaste del baile de graduación. Estábamos en los éxitos del Luismi. ¿Por qué no escoges un mejor momento para hacer tus dagas? Bueno, espero que disfrutes este baile. ¿Qué baile? ¡Wow! ¡Algo está arriba! ¡Puedo sentirlo! ¡El baile del buitre! ¡Ven! ¿A quién le vas? ¿A Spider-Man? He escuchado que Tony Stark sacó al buitre de los negocios. Por eso está tan enojado. ¡Súper! ¡Vamos quitando la plastilina de nuestro huevo sorpresa de Spider-Man! ¡Mira! ¡Con estos hoyitos se puede airar! En esta película de Spider-Man de regreso a casa, Peter Parker está más joven que en otras películas. Después de su experiencia con los Vengadores, Peter regresa a vivir con su tía May. Tony Stark se convierte en su nuevo mentor y le da trabajos que a Peter le parecen demasiado pequeños. ¡Uy! Hoy está costando más que nunca sacar esta plastilina. Creo que Spidey no se quiere quitar el traje hoy. Puede que no quiera ir a su examen de matemáticas. Bien, aquí tenemos sus ojos. ¡Haznos ojitos! ¡Ja, ja! No creo que sea fácil ser estudiante de secundaria y superhéroe a la vez. ¡Así es! ¡No es nada fácil! Y supongo que el buitre le va a poner las cosas más difíciles. Tan difíciles como quitar esta plastilina pegada. ¡Me rindo! ¡Va para afuera junto con la amarilla! ¡Mmm, juguetes de Marvel! ¡Listos para descubrir todas estas sorpresas! ¡Muy bien! Aquí tenemos un juguete del guante de Spiderman. ¡Este guante tiene efectos de sonido de lanzamiento! ¿Crees que me quede? ¡Muy bien! ¡Uy, me queda mejor de lo que creía! ¡Esto me está gustando! ¡Bum! ¡Buitre! ¡Ahí te va una sorpresa! Trae buenos efectos de sonido. Mira, ¿qué araña crees que sea? Bueno, es hora de guardar el guante e irnos a clases. ¡Chao! Ok, momento de abrir una bolsa sorpresa de Marvel Figure Mascots. ¿Quién será? Creo que a Falcon le gusta mucho salirnos. Parece que está determinado a acabar con el mal. ¡Sí! Este superhéroe tiene alas de halcón y color de petirrojo. ¡Ups! Se me olvidó algo en mi casa. Voy a regresar. No pasa nada. Mira, a todos se nos olvidan cosas algunas veces. ¡Mira! Un Tsum Tsum de Spider-Man. Y su araña no podía faltar. Este Tsum Tsum es de peluche. Y está sonriente. Y está sonriente. Me voy a enfrentar al buitre. ¡Chao! ¿Qué les parece si vamos con nuestros simpáticos amigos Minions? ¡Tiene un solo ojo! ¿Ya sabes quién es? ¡Guío! ¡Guau! ¿Qué traes Stuart ahí? ¿Está diseñando una bicicleta? Sí. Y parece estar muy orgulloso de ello. ¡Guau! 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 Ok, vamos con un juguete del mentor de Spider-Man! ¿Ya reconociste a Tony Stark de los Vengadores? ¿Han visto a Peter Parker por aquí? ¡Le tengo una misión! ¡Hay demasiado desorden en estos rumbos! Spider-Man, te quería comentar. ¿Sí? Creo que puedo con mucho más que unos ladrones de supermercado. ¿No crees? ¡Ya veremos! ¡Chao, Iron Man! Y el último juguete del día de hoy es de un popular capitán. ¡Sí! ¡Con ustedes, Capitán América! Me dijeron que necesitaban mi ayuda por aquí. ¿Dónde está mi escudo? ¡Guau! Este es el emblemático escudo del Capitán América. ¡Sí! ¡Es indestructible! ¿Tú sabes si hay algo que pueda traspasar ese escudo? ¡Guau! ¡Estos dos yo creo que son capaces de vencer a casi cualquier enemigo! ¡Qué gran equipo! ¡Adiós, Tony Stark! ¡Chao, Capitán América! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal, Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!